El Espíritu del Anticristo El Espíritu del Anticristo, descrito en el libro de revelaciones Ha ganado poder en los aspectos más influyentes de nuestra sociedad Los medios de comunicación, la música, el cine, las novelas Las series de entretenimiento y dibujos animados Incluyendo casi todos los programas infantiles Los shows en el cine y la televisión Han degradado sistemáticamente la autoridad de Dios Y se han revelado en contra de sus principios Promoviendo la promiscuidad, la violencia, el sexo, el satanismo La hechicería, la homosexualidad, las drogas y toda clase de abominación Todo esto nos ha llevado a una decadencia moral A tal grado que el ciudadano promedio ya no puede distinguir Y lo toma como un hecho por sentado El escenario para la aparición del Anticristo Y su nuevo orden mundial Nunca antes ha estado tan preparado Y son muy pocos los que lo entienden Y se han dado cuenta de esto De que en este punto El regreso de Jesucristo Es eminente El escenario ya está listo La juventud se ha alejado de Dios Los jóvenes son cada vez Más rebeldes, más violentos Más egoístas, promiscuos Preocupados más por sus vicios y placeres Que por Dios Por otro lado La homosexualidad Siendo cada vez más acaparada Y aceptada por la sociedad Del mundo Y el público en general Sin lugar a dudas La depravación del hombre Ha llegado a tal punto Que es comparable a los días de Noé Cuando Dios decidió extinguir A toda clase de ser viviente En la faz de la tierra El mismo Jesús Nos advirtió de esto Cuando dijo Que su regreso sería Como en los días de Noé Hoy En Cosmovisión punto siete Expondremos al público Como los Illuminati La organización satánica Guiada por el anticristo Y la élite que gobierna este mundo Usan los medios de entretenimiento El cine Y la música Para manipular y controlar Las mentes de las masas Que los siguen Desde que nacemos Estamos siendo programados Desde que somos niños Se nos enseñan los patrones Con los que vamos a avanzar Y regir por el resto De nuestra vida Nos enseñan a mirar hacia afuera Y esto nos hace perder Nuestra verdadera fuente de poder Nos hacen pensar Que somos pequeños Que no valemos nada Pero hoy Todo está cambiando De esta manera La élite que nos gobierna Se prepara para dar su último golpe Todo el escenario Está listo Cosmovisión punto siete Información sin censura Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Tenemos que decir Que la élite Los Illuminati El pequeño grupo que gobierna este mundo Utiliza el control mental A través de los medios de comunicación De Hollywood Y de todas las películas Que las masas van a ver Adoctrinando a las personas Nada más y nada menos Para que acepten El nuevo orden mundial Para que acepten El momento en que la bestia El anticristo Aparezca en escena Hay una nueva película estadounidense Llamada Minions Producida por Illumination Entertainment La cual tiene los cines Abarrotados de personas Estas inofensivas criaturas Han tenido una gran aceptación Dentro del público Tanto así que el mercado Lo ha plasmado hasta Sus imágenes En la ropa En collares En zapatos Y hasta en la sopa Esta película Tiene como objetivo Preparar a los niños Para recibir La venida del anticristo Y aceptar La agenda gay Película inofensiva Más bien Parece ser que esta película Es una película Para adoctrinar La conciencia de los niños El adoctrinamiento Comienza desde pequeña edad Como lo solía hacer Hitler Él adoctrinaba a los niños Desde temprana edad Porque él sabía Que lo que ellos absorbían Lo iban a emplear Para el futuro En este caso Los creadores de las caricaturas Esconden en estos muñequitos Tan simpáticos y divertidos Mensajes vulgares Para que los pequeños Acepten la agenda gay Esta película Está llena de mensajería Illuminati Solo una persona Que tenga el conocimiento De la simbología ocultista Puede darse cuenta De lo que los productores De este film Quieren proyectar A los inocentes Podemos observar En los encabezados De la película La frase que se traduce Cuando el mundo necesita Un héroe Llamaron a un villano Según Wikipedia Los Minions Son pequeñas criaturas Con forma de píldora De color amarillo Que han existido Desde el principio Del tiempo Como evolución De organismos Unicelulares Que tienen un solo propósito Servir al villano Más despreciable De la historia El mensaje Enseñado Por los personajes Subordinados Es realmente malo Para los niños Observemos Lo que dice En la parte superior De la imagen De promoción Cuando el mundo Necesita a un héroe Llamaron a un villano Ellos hablan Del anticristo El gran villano Claramente podemos ver aquí Como los Illuminati Esta élite Que gobierna el mundo Están preparando A los niños Del mundo Para recibir La venida Del super villano La bestia El anticristo En segunda De texanonicenses Capítulo 2 Verso 3 y 4 La Biblia Llama al anticristo Como el hombre De pecado Y el hijo De perdición Y nos dice además Que va a exaltarse A sí mismo Se hará pasar Como si fuera Dios Y será objeto De culto Podríamos interpretar esto Como el gran villano Como lo podemos ver En esta Inofensiva película Que Hollywood Nos presenta En esta temporada La Biblia La Biblia también Nos exhorta Y nos llama la atención Cuando nos dice Que nadie Os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y el hombre De pecado Sea revelado El hijo De perdición Oponiéndose Y levantándose Contra todo Lo que se llama Dios O es objeto De culto Este hombre de pecado Viene tan pronto Como el mundo Está preparado Para recibirlo Y Hollywood Ha hecho un buen trabajo Para que este tiempo Se acerque Hollywood está apuntando A todos los grupos De edades A través de la propaganda Hábilmente incorporado En sus películas Tenemos que admitir Que en esta película Es espelunantemente ver Las decenas De miles de secuaces Todos siguiendo Y ayudando A un supervillano Llamado Gru El anticristo Se acerca Y quiere que La próxima generación Lo reciba Los luciferinos Illuminatis Están promoviendo Deliberadamente Todas las formas De inmoralidad En la sociedad La siguiente cita Es tomada De un libro De William Carr Titulado Satanás Príncipe De este mundo Dice así De acuerdo con El satanismo Es perfectamente Correcto Y apropiado Comentar La bajeza moral En la sociedad Y en todos los niveles De gobierno Al convencer Al convencer Al público De que el comportamiento Sexual Anormal Es normal Y que el código Moral Aceptado por las naciones Civilizadas Basados en los mandamientos Que Dios Ha dado Y ha dejado Para el ser humano Y las enseñanzas De las sagradas escrituras Son anticuados Y un producto Realizado por la iglesia Y el estado Con fines egoístas Veamos ahora La agenda homosexual Expuesta En esta película De acuerdo con el director De esta película Los niños no pueden ser mujeres Y todos son hombres En varias ocasiones Aparecen en enceras Comprometedoras Besándose Y acariciándose Algunos usan Pelucas Y vestidos El mensaje Que ellos quieren Proyectar a los niños Es que no importa El sexo Si hay amor Todo está bien Podemos observar En esta fotografía Como abiertamente Exhiben la bandera gay La película Tiene un montón De matiz homosexual En esta película También vemos Representado Lo que en Apocalipsis Se llama La gran ramera En la película Sale una gran villana Archibillonaria Que le ofrece Toda la riqueza Aquellos que la sigan Su nombre es Scarlet En Apocalipsis La menciona Apocalipsis 17 Verso 4 Y la mujer Estaba vestida De púrpura Y de escarlata Escarlata En inglés Es Scarlet Y adornada Con oro Y piedras preciosas Y perlas Y tenía en su mano Un cáliz de oro Lleno de abominaciones Y de la suciedad De su fornicación Se está hablando Nada más Y nada menos Que de la gran ramera Tenemos que leer Estudiar Meditar Memorizar Las escrituras A diferencia De este mundo terrenal Las promesas preciosas En el glorioso futuro Que tendremos Los cristianos En el Señor Jesucristo Va a durar Para siempre Los que siguen A Satanás Solo pueden Disfrutar De esta corta vida Terrenal Pero luego Tendrán El juicio eterno La aparición De la venida Del hombre De pecado El anticristo Está muy cercana Lo que significa Que la venida De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Por los que son suyos Es aún Más eminente Desde que nacemos Estamos siendo programados Desde que somos niños Se nos enseñan Los patrones Por los que vamos A avanzar Y regir Por el resto De nuestra vida Nos enseñan A mirar Hacia afuera Y esto Nos hace perder Nuestra verdadera Fuente de poder Nos hacen pensar Que somos pequeños Que no valemos nada Pero hoy Todo está cambiando La élite Que nos gobierna Se prepara Para dar Su último golpe Todo el escenario Está listo Cosmovisión Punto 7 Información Sin censura Subtitulado